¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡Habres contentos! ¡Amarillo! ¡Aaaaaah! ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Papoon! ¡Woohoo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Hum! 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 ¡Rosa! Morado Amarillo Naranja Rojo Azul Amarillo 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 Súper papá, súper papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper mamá, súper mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper hermano, súper hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper hermana, súper hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper bebé, súper bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Manila superhéroes, Manila feliz, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Vamos a hacer con mi especial, donde fantasmas te encontrarás La bruja malvada con cara de mala un hechizo te lanzará Un monstruo va a aparecer y mucho miedo nos va a dar Pero al amanecer todo se marchará en este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un tricomis especial, donde monstruos te encontrarás El hombre lo vi, sus grandes camillos y un gran susto nos dará Una movia con mucha hambre, algo rico quiere comer Pero al amanecer todo se marchará en este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo muy especial, donde demonios te encontrarás Un zombi con chino eructará y con su olor te intoxicarás Un vampiro aparecerá Un vampiro aparecerá y un incendio provocará Pero al amanecer todo se marchará en este circo de miedo estará 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 Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos Las calaveras tienen mucha tos Cuando el reloj marca las tres Las calaveras saludan con los pies Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras dibujan garabatos Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se ponen a dar brincos Cuando el reloj marca las seis Las calaveras chequean su face Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tapan el retrete Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca 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 chumbalama Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras miran como llueve Cuando el reloj marca las 10 Las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las 11 Las calaveras se pintan color bronce Cuando el reloj marca las 12 Las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca la 1 Las calaveras vuelven a su tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bu, bu, ¿quién eres tú? Bu, bu, ¿quién eres tú? Bu, bu, un fantasma, una barba, un gato negro, una araña, un monstruo, un murciélago. Bu, bu, ¿quién eres tú? Bu, bu, ¿quién eres tú? Una bruja, un vampiro, un ataúd roto, una momia, un zombie, un duende maligno. Bu, bu, ¿quién eres tú? Bu, bu, ¿quién eres tú? Una oscura sombra, una mansión embrujada, un cementerio, un espeluznante esqueleto. Bu, bu, ¿quién está ahí? Están a punto de agarrarte. ¡Feliz Halloween! Papá zombi, papá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano zombi, hermano zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana zombi, hermana zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé zombi, bebé zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia zombi, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido y emocionante. Y escalofriante. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí. ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía, donde están los hombres lobos, nos defenderemos, contra los malvados, y si lo hacemos, la bruja nos dirá. ¿Has visto alguna vez, visto desaparecer, por la bahía, una bruja, una calavera? Por la bahía, donde los zombis van, hay una trampa, y se caerá, y si lo hagan, la bruja dirá. ¡Guau! ¿Has visto alguna vez, un duende desaparecer, por la bahía? ¿Dónde se ha ido ese duende, mi niña? ¡Guau! Por la bahía, los esqueletos bailan, tengo una piedra, se la voy a tirar, y si lo hago, la bruja me dirá. ¿Has visto alguna vez, tumba desaparecer, por la bahía? ¡Vamos a esa tumba! Estará oscura, por la bahía, donde se oyen gritos, mi niña es curiosa, mi niña se quiere ir, y como siempre, la bruja nos dirá. ¿Has visto alguna vez, a una bruja desaparecer, por la bahía? ¡Aquí es donde vivo! ¿Aquí? ¿Era un fantasma? ¡Lo sé! ¿No es increíble? ¡Oh! ¡Oh! Cinco esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La bruja preparaba su brebaje, y el esqueleto verde se puso a bailar. Cuatro esqueletos salieron una noche, por la mansión se pasearon. Un monstruo le dio un susto, y el esqueleto amarillo se puso a bailar. Tres esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La momia de repente se puso a gritar, y el esqueleto rosa se puso a bailar. Dos esqueletos salieron una noche, fuera de la tumba se pasearon. El monstruo dijo, ¿qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar. Un esqueleto salió una noche, por la ciudad se paseó. Él empezó a reír y bailar, y dijo adiós a Mumu y a Kent. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! Comiendo caramelos. ¡Sí, papá! ¿De qué color son? ¡Rojo, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Yori, yori! ¡Sí, papá! ¡Comiendo chupa chups! ¡Sí, papá! ¡De qué colores! ¡Sí, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yori, yori! ¡Sí, papá! ¡Comiendo gelatina! ¡Sí, papá! ¡De qué colores! ¡Sí, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Yori, yori! ¡Sí, papá! ¡Bebiendo jugo! ¡Sí, papá! ¡De qué colores! ¡Sí, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yori, yori! ¡Sí, papá! ¡Comiendo chocolate! ¡Sí, papá! ¡De qué colores! ¡Morre, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué los esqueletos son graciosos? Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja? Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas, ¡qué curiosidad! ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar Cuatro esqueletos dormían en sus tumbas Uno despierta al anochecer Cuatro esqueletos saltan en el árbol Uno resbala al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Cinco esqueletos en el cementerio Tres esqueletos bebían té verde Y uno se quemó al anochecer Dos esqueletos jugaban rayuela Uno perdió su pierna al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Cinco esqueletos en el cementerio Cinco esqueletos en el cementerio salían a bailar al anochecer Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Y uno se duerme al anochecer Tres esqueletos bailaban ding-dong Tocaban violín Dos esqueletos jugaban ajedrez Y uno llora al anochecer No podían dejar de bailar y reír muy fuerte al anochecer Un esqueleto se fue a la ciudad embrujada Y nunca jamás volvió ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un esqueleto Un esqueleto bailando Una momia saltando No importa quién esté allí Se han ido por la ventana Entonces dime ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Una bruja Una bruja Sonriendo Un zombie Caminando No importa quién esté allí Se han ido Por la ventana No tengas miedo ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un fantasma Un fantasma Él dice Buu Un vampiro ¡Fuego! No importa quién esté allí No mires Por la ventana ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Solo hay luz De color verde ¡Qué susto tan bueno! ¡Es Halloween! ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Afilados dientes tienen Unos comen carne Y otros verde Vivieron hace millones de años Los podrías encontrar En cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban super alto Algunos volaban super alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Los sabía rápidos y también lentos Te hubiera encantado a ti saludarlos También quisieras correr con ellos Pero ellos aquí ya no están Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta La comida a él le encanta